Continuamos ¡Una bulla para ella! ¡Sansoria! ¡Liñas sueñas de Rocía! ¡Con luz con alegancia! Hay un chacueta igual por el consertín Calle poco que pego hecho por ane Por las pórmulas ¡Chicas! Hay un chacueta igual por el consertín Calle poco que pego hecho por ane Por las pórmulas Mamita que pasca mi guaraní Agocha que pasca mi guaraní Por las pórmulas Mamita que pasca mi guaraní Agocha que pasca mi guaraní Por las pórmulas ¡A tus hermanos he invitado ¿Cuántas cervezas habré gastado Por las pórmulas? A tus hermanos he invitado ¿Cuántas cervezas habré gastado Por las pórmulas? Mi cantería a tu mamita, la bolichela, a tus hermanos por las buras Mi cantería a tu mamita, la bolichela, a tus hermanos por las buras Una vueltecita y otra vueltecita y nos vamos recogiendo todo el Perú Ay, 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 salud, salud, pa' la cerveza, justin' ya, pásame, pásame, pocosito Así es mi vida, así es mi suerte Cuanto he llorado, cuanto he sufrido por las burras Así es mi vida, así es mi suerte Cuanto he llorado, cuanto he sufrido por las burras Por tu cariño todo he perdido, ahora me encuentro arruinada por las burras Por tu cariño todo he perdido, ahora me encuentro arruinada por las burras Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza Sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno, pero que sea cusqueña Si estás blanca afuera, cerveza, la agarro, la ocupo y la consumo ¡Ven a ir a todos los gigantes! ¡Con la licha de acoballo!